cordial saludo hoy estamos desde el parque bolívar un parque insignia de santander de quilichao aquí nos hemos criado generaciones de quilichagüeños y queremos que así continúe particularmente y en nombre de nuestra alcaldesa la doctora lucia amparo guzmán gonzález nos agrada muchísimo la vida que tienen los parques en santander y la actividad comercial y social que aquí se desarrolla santander de quilichao mantiene una vocación comercial desde hace 266 años y la vamos a mantener vamos a estar al lado del comerciante del vendedor ambulante de los comerciantes formales e informales regularizando el uso del espacio público para que todos podamos tener un desarrollo normal y armónico y con convivencia en los parques y en las calles de santander de quilichao este parque tiene una característica especial tenemos una vía que es doble vía la calle tercera y el cruce con la carrera séptima necesita normalización necesita flujo para que no tengamos problemas de movilidad también tenemos vendedores también tenemos actividades para los niños aquí en el parque vamos a hacer un trabajo conjunto que hace parte de la estrategia de espacio público que tiene la secretaría de gobierno y en una mesa de trabajo que lidera la señora alcaldesa ya estamos trabajando con los comerciantes de este parque del parque las acacias del parque principal de la galería municipal el trabajo con los comerciantes es importante pero cada secretaría tiene que poner su concepto y su capacidad y sus recursos para que esto salga adelante vamos a trabajar con la secretaría de movilidad con la secretaría de gobierno por supuesto con los gestores de convivencia con la policía nacional con la secretaría de infraestructura la secretaría de fomento y hay algo muy importante y es proteger lo ambiental el samán de santander de quilichao tiene que ser protegido y tenemos que estar todos de acuerdo con la protección de nuestros activos tangibles e intangibles y que la cultura de quilichagüeña continúe entonces tenemos un plan una mesa de trabajo en donde están todas las secretarías infraestructura planeación gobierno fomento inter mercilichao en quilichao y con la mano de la mano con los comerciantes vamos a concertar las reglas de juego de ardo a la normatividad vigente para que sepamos todos qué hacer para el comercio en el espacio público para que todos sepan qué hacer en estas actividades entonces tenemos una estrategia vamos a trabajar con los comerciantes vamos a concertar alternativas de solución para que los parques y el espacio público de santander de quilichao esté completamente acorde con la normatividad que los vendedores tengan la posibilidad de trabajar que los quilichagüeños puedan asistir sin ningún tipo de riesgo y no solamente son los quilichagüeños de aquí vienen todos los los habitantes de los 13 municipios del norte del cauca y tenemos visitantes cada fin de semana de popayán de cali de uga de palmira de cartago que vienen aquí a visitarnos entonces tenemos que tener reglas de juego claras tenemos que tener concertación con los comerciantes y buscar una estrategia de espacio público que sea sostenible no solamente en los parques también en las vías con la secretaría de movilidad entonces estamos trabajando de la mano del del comercio con mercilichao en la galería y vamos a lograr resultados en el corto plazo que los van a los van a que van a ser tangibles para todos nosotros vamos a recuperar una figura que es la zona de aprovechamiento económico regulado temporal la saer que lo permite el consejo del del municipio a través de un acuerdo del 2019 con esa con esa normatividad de la saer vamos a regularizar algunos espacios donde podemos reubicar comerciantes sobre todo para el tema de movilidad entonces tenemos herramientas tenemos la capacidad institucional y tenemos la concertación con los comerciantes para que esta estrategia de espacio público sea sostenible y de beneficio para todos los quilichagüeños de movimiento de